El comentario dice que esta playa es el Caribe de la Patagonia Y cuando lo leí dije que el Caribe ya fue Llevo una mallita, me voy a meter al agua Al Caribe Bueno, 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 bueno Bienvenidos a un nuevo video Como ya sabrán si vienen viendo los videos anteriores Estamos de vacaciones con la Pequi Andamos circulando por diferentes lugares En este preciso instante nos encontramos en las grutas Sí, sí, por primera vez este canal superó la frontera de la provincia de Buenos Aires Anduvimos por La Pampa Y actualmente nos encontramos en Río Negro En lo que sería el municipio de San Antonio Pero bueno, estamos en la zona por así decir Más turística que tiene ese municipio justamente Que se llama Las Grutas Yo sé que hace varios días están ustedes también extrañando al Negro Así que bueno, vinimos a comprar un par de cositas Para tener para comer, es una despensa Que justamente se llama El Negro Un saludo de nuestra parte para él Igual todo el tiempo estamos hablando Pero bueno, si no le pido que aparezca algo Y diga justamente lo que ustedes quieren escuchar de él en este momento Olvidate Yo sé que esto lo hacemos siempre Y si llegan al canal por ahí no les molesta Pero bueno, si son nuevos les contamos Antes de ver y recorrer los lugares siempre es necesario que repasemos un poquito de historia A ver, yo sé que este video quedó largo Pero bueno, me pareció necesario recorrer la mayor cantidad de lugares posibles Para que pueda notar las variantes que tiene esta zona para ofrecerles Sobre todo a los turistas En fin Ok, la cosa empieza más o menos así Es casi imposible hablar de San Antonio sin vincular su historia con el mar Y si fuéramos muchísimo más específico deberíamos hablar del Golfo San Matías El cual fue descubierto el 18 de febrero de 1520 Si, si 27 años después de que Don Cristóbal Colón venga a nuestras tierras A hacer algunos negocios En 1520 una embarcación desprendida de una flota de 5 navíos Al mando de un tal Fernando de Magallanes Alguno que otro lo debe conocer Y si no le conocen les cuento Era un tipo que andaba por las costas sudamericanas buscando un estrecho transoceánico El cual encontró y cruzó al océano pacífico hasta que llegó a un archipiélago Donde una tribu no lo trató muy bien que digamos Otra curiosidad es que el nombre San Antonio lo puso otra expedición Al mando de un teniente español llamado Pedro García Que llegó a estas costas un 17 de enero de 1779 y preguntó Che hoy es 17 de enero no? Si, si Y el día de que? El día de San Antonio de Abad Bueno ya fue poner ese nombre entonces En fin estoy divagando pero quiero ir a este punto A ver se dice que Magallanes con sus secuaces descubrieron este golfo Y ahí es donde yo me pregunto Los pueblos originarios que había en esa época Que acaso eran ciegos eh? O no tenían el don de descubrir En fin son dilemas extraños que a veces me planteo con la historia Lo que no fue extraño y que hemos escuchado miles de veces Es que estos pueblos fueron explotados, encarcelados y asesinados Por las campañas militares de un tal Julio Argentino Roca Que para ese entonces ya era presidente pero ya había comenzado sus campañas antes Como ministro de guerra de Nicolás Avellaneda eh? Un apellido que tampoco tenemos que olvidar Obviamente con el corredor de los años empezaron a hacer la repartija de todos esos terrenos Haciendo asentamientos como para que nadie venga a ocupárselos No le van a ganar con sus armas Y hubo un asentamiento en lo que era una especie de pueblo, puerto En lo que ahora es conocido como Punta Villarino Fundado en 1898 Pero este pueblito tuvo que mudarse Y por qué? Resulta que esta gente estaba teniendo dificultades para el traslado de mercancías, víveres Y hasta incluso personas Y esto llevó a que los pioneros del lugar empezaron a buscar una posibilidad De instalarse mucho más al oeste Donde los carros y carretas que estaban tirados por bueyes Que transportaban lanas, cueros, etc. Transiten caminos más cortos y en lo posible en mejores estados Y obviamente todo esto iba a hacer que se reduzcan los costos El 9 de julio de 1905 Día de la independencia nacional Arriba al nuevo asentamiento portuario una embarcación a vela Que pertenecía a una familia alemana que se había venido a vivir a Argentina Dicha familia eran los Sassenberg Creo que se pronuncia así Y en las bodegas de dicha embarcación traían materiales de construcción Al día siguiente, el 10 de julio Ya estaban construyendo en el nuevo lugar el depósito Las oficinas y las dependencias de dicha empresa Estas construcciones fueron consideradas como los primeros asentamientos de esta nueva zona Este nuevo lugar Y por ende consideraron esta fecha como día de fundación Ya para 1908 había una buena cantidad de pobladores Había viviendas y hasta inclusive tenían sus propios funcionarios Iba también la cosa que anunciaron la construcción de un ferrocarril Y así fue que a fines de 1908 llegaron los primeros técnicos y obreros Comandados por el ingeniero italiano Guido Jacobacci Que comenzarían el tendido de vías desde Puerto Santiago hasta Nahuel Guapi Que es lo que hoy día se conoce como tren patagónico A ver si uno habla del municipio de San Antonio es casi imposible no hablar de las grutas Así que bueno, voy a intentar hacerles un resumen rápido Para el año 1925 Las grutas ya eran visitadas por habitantes de San Antonio Este Que llegaban para hacer circunstanciales picnics En el año 1938 se decide hacer unos 14 kilómetros de huella Que era la distancia que los separaba con San Antonio Este ¿Y por qué? Porque en ese entonces había un viejo poblador Don Isidoro Álvarez Que como varios en la zona de Medanos tenía un ranchito Y bueno le hicieron ahí la huella para que él pueda ir más cómodo Ya para el año 39 un grupo de vecinos decide construir un bungalow Y ya para el año 45 enripiaron esos 14 kilómetros de huella Obviamente todo esto permitió que las construcciones y la población vaya avanzando en la zona Hasta que en el año 1960, más específicamente el 30 de enero Eh, yo cumpleaños ese día Se crea oficialmente el balneario de las grutas En la década de los 80 es cuando se produce realmente el verdadero auge de las grutas Ya que se planifican y concretan los servicios de agua, cloaca, luz y teléfono Servicios que son necesarios, obviamente, para el desarrollo de la población y del turismo Obviamente con el correr de los años se fueron construyendo hoteles, se construyó un casino Y todo lo que los visitantes necesitan Y así fue que paso a paso las grutas fue convirtiéndose en el balneario más importante de Río Negro Recibiendo a más de 150.000 turistas al año Y creo que más también A ver, tal vez no sea la historia más extraordinaria de cómo se formó un pueblo Pero si todos los años van 150.000 personas por algo debe ser Así que lo que vamos a hacer en este preciso instante es averiguarlo Muy bien guachín, estoy nuevamente aquí con la Pequi ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, José Si nota que estoy un poquito transpirada porque estuve subiendo algunos bolsos Esto no lo hago seguido, pero lo voy a comentar porque me cayó bien la gente en la cual nos estamos hospedando Les comento, el hostel en el que estamos parando se llama Ruka Kiñi Es un nombre raro pero le importa Ruka Kiñi es hostel Y también tiene otros departamentos a una cuadra de acá La dueña que también nos estuvo mostrando y están bastante, bastante piolas Elegimos este por una cuestión de la comodidad en sí, lo que vamos a necesitar Como todo hostel tiene también, no solo las habitaciones privadas que es en la que estamos Como la que están viendo aquí Y no les ordené, próximamente lo vamos a acomodar todo Tiene su roperito No tiene en sí baño privado sino tiene un baño que se comparte con otra habitación que está del otro lado Hay dos habitaciones matrimoniales y abajo hay dos habitaciones compartidas de doble cucheta las camas Como dice la peli que hay habitaciones compartidas con camas cuchetas, con lockers también para que puedan guardar las cosas Una cocina compartida con heladera con todo, todo muy clásico de hostel pero la verdad que está todo bastante prolijo Arrancaron hace un año y bueno con todo este asunto covid estuvo medio parado Incluso ahora están tratando de reactivar haciendo algunas obras, reacomodando algunas cosas Se ve el empeño y el esfuerzo así que bueno yo la verdad me encanta eso, lo valoro y por eso quiero mostrarlo No sé si les va a servir a ellos de algo que se muestre esto Pero bueno ojalá que sí Si vieran a las grutas yo particularmente les recomiendo que vengan a este lugar Esto es una mención no pagada, estamos pagando este host que quede claro Lo que quiero decir es que bueno está bien ubicado, tiene un balconcito Y allá a lo lejos ya tenemos una vistita un poco de lo que es el mar Una cosita más es que este lugar está ubicado cerca más o menos de la bajada 6 Igual todos los datos estos de la precisión de que o teléfono se los voy a dejar acá abajo en la descripción O si no busquen en Booking o en todas las plataformas para buscar alojamiento ellos están y aparecen Así que bueno gente yo sé que todo el mundo está esperando que en algún momento les muestre las playas Eso ya charlé bastante, hablé demasiado, mucho texto lo sé Pero primero tengo hambre así que voy a comer algo, creo que allá la piqué compró algo para comer Comemos algo y vamos a la playa, un segundo nada, un segundo Bueno ahora sí, tenemos la suerte con este lugar de que estaba... ¿cuántas cuadras? ¿dos cuadras? ¿dos cuadras? Sí, dos cuadras Estamos ahí, dos cuadras y media, caminas un poquito Y al toque te encontrás con lo que ustedes estaban esperando Espero que el viento me deje mostrarles y hablarles Pero bueno, no importa tanto lo que digas sino lo que se vea Música Algo que para ahí para los que somos de Buenos Aires que es muy poco frecuente fijarnos el tema Perdón, estoy exagerando, para los que somos de conurbano y vamos a la costa Es muy poco frecuente que nos fijemos el tema de la marea, si la marea está alta o baja Todos sabemos que durante el día hay una marea alta y una baja Y acá eso se tiene muy en cuenta, de hecho en algunos bañarios En algunos lugares donde están los guardavidas Ponen los horarios en el cual va a estar la marea alta y en el cual va a estar la marea baja En este preciso instante si logran ver, claramente la marea está baja Todo eso que se ve ahí como al principio mojado Bueno, ayer que llegamos el agua estaba hasta ahí Y ahora retrocedió, no sé cuántos metros eran eso pero son un par de cuadras para adentro Que retrocedió, va a costar un poquito meterse Pero igual vamos a ir hasta otra zona donde hay un poquito más de playa Un poquito más linda, más prolija Bien, esto es lo que les comentaba recién, el agua ayer llegaba hasta acá Donde estamos ahora Y ahora si no quiero discernar tiene que caminar de verdad Son casi dos cuadras, se metió el mar para adentro De hecho deja un montón a la vista No sé cómo se llama exactamente, pero bueno Si sé el nombre lo averigüe y se los digo acá Y si no aparece porque no lo averigüé o no lo encontré básicamente Bien, nos vinimos caminando para acá a ver qué tal era esto La verdad que es bastante rígido, parece de verdad hormigón Decía la Pequi que parecía como si fuese un asfalto roto Se parece bastante al asfalto de Varela Si se fijan bastante se parece En la Sarmiento hay un pozo que es igual a ese Pero lo puedo asegurar Algo que está peor aclarar que estas piletas que se forman acá Están como unas piletas naturales Como queda el agua estancada después de que baja la marea Como no se recircula con el agua del mar Lo que le queda a este lugar es con darle tanto el sol también Es que el agua está muy clarita y no solo eso sino que también está bastante cálida O sea es una terma pero está la verdad bastante bien Cuando uno googlea las grutas lo primero que uno nota obviamente son sus playas Pero lo segundo y para mí más pintoresco todavía Son sus acantilados como los que vemos a continuación Una aclaración importante respecto a lo de los acantilados que les mencioné recién El asunto es que como les mencioné antes la marea crece lo suficiente que choca contra esos acantilados ¿Qué pasa? ¿Eso genera algo? Sí, la verdad que sí, genera una erosión en el acantilado Que como están viendo ahora se arma una curva Y eso provoca también una posibilidad, una potencialidad de derrumbes Así que recomiendan como también indica el cartel ahí No estar cerca del acantilado por las dudas Hay cosas que uno toque y le caiga un acantilado encima La verdad que no está bueno que suceda eso Bien, acá están las erosiones que les mencionaba Si te cae esto encima como dije antes no está peor La verdad que no está bueno Vale decirles que me acabo de dar cuenta que hay unos protagonistas bastante importantes Que si lo llegan a ver son como una especie de cotorras, loros o algún familiar de esos Y se juntan varios y empiezan a cantar todos juntos Si buscan la tranquilidad acá justamente en esta partecita al lado de los acantilados posiblemente no la encuentren Se habla muchísimo que las playas de esta zona tanto la de San Antonio Este Oeste y la de las grutas Tienen agua tirando a cálidas o al menos más cálidas que las de la costa atlántica que todos conocemos Hay muchas teorías y la verdad algunas me parecen medio falopas Pero tiene que ver con el tema de que es un golpe Toda esa zona es un golpe Y además también dice como que vienen corrientes cálidas de Brasil y se quedan ahí Y a mi la que más me convence tal vez es el hecho de que las corrientes pueden llegar a producir que mucha de esa cantidad de agua se quede siempre dentro de la misma región Y dado las altas temperaturas que suele haber entre diciembre y marzo Esa acumulación de calor hace que al menos por lo menos no disminuya en temperatura Cosa que si haría con esa recirculación de agua que sucede lógicamente en muchísimas playas que conocemos Pero como ustedes bien saben toda teoría no tiene rigor científico si no hacemos una prueba de campo Y para eso vamos a agarrar la GoPro y nos vamos a meter al agua Que espero que te caliente porque la verdad no hace tampoco tanto tanto calor hoy Música 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 Expectativas que tenés ante este olá Mucho frío y miedo Miedo La clave está en entrar rápido Primer tacto que se hace con el agua Las corrientes cálidas de Brasil no han llegado al parecer todavía Bueno vamos a ver que onda Vamos Música 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 Una cosa que voy a decir y por ahí queda re de Gil pero como siempre estuvimos viajando casi de norte a sur nada más Para este lugar en específico nos movimos un poquito también para el oeste Esto es algo que se sabe pero bueno nos notamos acá que mientras más te muevas al oeste más tarde va oscureciendo Acá es el ocaso de las grutas Parece que es 9 y media O sea cerca de las 9 y media y todavía se nota la luz del sol Nada eso simplemente Mientras que ustedes están tranquilos ahí a las 8 ya la oscurecia 8 y pico Bueno acá todavía es de día Música Bueno no les voy a mentir estamos en un día nuevo El resto del día de ayer no se lo filme La idea es hacer los videos lo más atemporales posible o sea que parezca que lo están viendo en cualquier día del año Porque seguramente tal vez vos lo estás viendo en junio Y esto está filmado en diciembre Tan diciembre estamos que lo que le estábamos filmando el día de ayer Era el 24 de diciembre Supongo que muchos de ustedes se habrán juntado con su familia a festejar la noche buena Festejar la navidad En nuestro caso fue una cosa más privada una cenita así tranquilo Brindamos y listo porque yo tenía cosas que hacer después temprano Que no les voy a explicar porque no tengo que explicarles Pero bueno día nuevo energías nuevas Lo que vamos a hacer ahora es recorrer otro lugar como para que ustedes también sigan teniendo opciones Cosas que a ustedes lo lleguen a inubilar tanto y diga tengo que ir a ese lugar Ya de por si con lo que les mostramos creo que ya deberían venir Y sobre todo con lo que les contamos en general del lugar Si no lo convencimos con eso vamos a tratar de convencerlos con estos dos lugares que están muy cerquita de las grutas No es exactamente las grutas sino que pertenecen a San Antonio Este Y son dos playas que para mí creo que van a estar buenas Por lo que vi de foto van a estar buenas así que bueno vamos a ir para allá en este preciso instante Bueno la cosa es un poquito así, tenemos que dar dos rutas Si ustedes miran el mapa la distancia que hay entre el punto al que estamos yendo y las grutas Es solamente de 25 kilómetros, que no es poco Pero que pasa, tendríamos que cruzar por un puente por arriba del mar y la verdad que no se puede Entonces que vamos a hacer, le decimos al GPS que nos lleve Y lo que nos indica que ese tramo, esa distancia de 24, bueno se extiende a casi 60 ¿Por qué? Porque tenemos que rodear todo el golfo para poder llegar efectivamente Creo que dice más o menos en 45 minutos, que creo que es lo que tardamos Así que bueno, el primero de los lugares que vamos a conocer se llama Playa Las Conchillas Muy bien acabamos de llegar a la playa, como lo notarán hace honor al nombre, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Laira? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Feliz Navidad? Feliz Navidad, es cierto, es verdad Les comenté recién que hemos pasado Navidad acá, así que bueno, Feliz Navidad para todos Ustedes lo estarán viendo seguramente esto en Enero o Febrero de 2021 Pero bueno, si no los vimos, Feliz Navidad para todos Como les decía, si se fijan un poco el suelo, la verdad que hace honor al nombre en sí de la playa Y es un paisaje bastante distinto al que estábamos teniendo en la playa de las rutas La playa Las Conchillas es una especie de experiencia sensorial, vamos a decirle Porque por un lado está el contraste del paisaje árido bien patagónico que vimos en las rutas Y por otro lado es una playa tan tranquila que lo único que se escucha es el viento, el mar y el crujir de cada paso que uno da Mientras más uno se acerca va notando que se van juntando más, no sé si está bueno pisarlas o no Claramente vengan con calzado acá o si vienen, descalzo no, descalzo no porque se van a cortar mal Ahí tenés una antena, pero la mayoría si están como partidas No sé si es la misma acción del viento o qué O la gente como yo, que agarre las revoleas así desde arriba y probablemente se parte por eso También van a aclarar que dependiendo si la marea está alta o baja uno va a tener más o menos playas, está claro eso no Pero no toda la playa en sí es conchillas nada más, no, no, también Si ven acá se forma con la ropa, claramente la marea alta llega hasta ahí Donde se ve lo húmedo todavía y hasta allá al fondo de hecho tenemos a gente con sombrillas Está ahí tranquila, pasando la piola Hay playa, hay playa, pueden venir y clavar sus sombrillas acá tranquilos Pero bueno gente esperamos que esta playita, las vistas que les hicimos de esta playa les haya gustado Les haya atraído lo suficiente para que algún día puedan venir a visitarla Y parezco Crusty el payaso con el pelo así y ahí me da la sombra Así que bueno no sé, no sé qué elegir, si la luz o el peinado En esta playa la verdad no nos vamos a meter, primero porque está un poquito bastante O sea está lindo el día pero está ventoso, está fresco así que no nos vamos a meter Y aparte voy a guardar el chapuzón para la siguiente playa que promete Bueno desde el vamos, desde lo que cuentan promete Este segundo lugar queda muy cerca de acá también a 5 km de acá que se llama Punta Perdices Muy bien acabamos de llegar, parece toda una cosa un poco no? Arida, bueno bienvenidos a la Patagonia Me contaba ella que tiene parientes en Santa Cruz de que mucha gente considera que esto no es la Patagonia Yo pensé que estos mamos solamente existían en Porteñolandia y alrededores Pero no se ve que en el resto del país también hay esas rispideces En principio no es el lugar más popular de la región de esta zona por la que estamos nosotros andando Pero en los últimos años va ganando un poquito de popularidad La gente se va acercando, va comentando, es todo muy de boca en boca Y posiblemente este video ojalá ayude también a que el día que ustedes anden por acá Vengan y visiten este lugar El comentario dice que esta playa es el Caribe de la Patagonia Y cuando lo leí dije que el Caribe ya fue, llevo una mallita, me voy a meter al agua Al Caribe Y por qué le dirán el Caribe, mirá Suceden dos cosas, un poco la visual parece como que es arena blanca No es exactamente arena, se parece bastante a la conchilla que vimos en la playa anterior Pero además también tiene la particularidad que cuando la marea baja Se forman muchas piletas naturales alrededor Entonces esa agua está tan estancada que tiende a tornarse cálida Y por último, esto se los comento acá porque el viento no me permitió hablar mucho ahí El estancamiento de agua es tal que la falta en sí de olas Tiene olas pero la verdad no tantas Hace que la arena no se remueva tanto y por ende el agua sea bastante bastante cristalina El día la verdad no acompañaba demasiado Pero como les comenté antes, si uno quiere comprobar todas estas teorías que la gente dice Hay que hacer una prueba de campo Bien, en este caso la Pequi decidió no acompañarme dado el frío que hacía en ese momento Pero bueno, quedó ahí el resguardo de las cosas que estábamos llevando como la mochila y el drone Lo primero que quiero comentarles es que para buscar un poco de profundidad para tirarse un chapuzón Había que caminar bastante Lo cual en primera instancia no parece un problema El problema es que todo lo que uno va pisando son piedras Piedritas muy chiquitas que se van clavando en el pie de uno y nada, eso, tengan en cuenta Si quieren meterse o caminar un poquito ahí en el agua yo les recomendaría que se dejen las hojotas puestas Bien, respecto a los mitos, lo del agua cristalina era absolutamente verdad Es increíble, se ve muy bien, muy clarito y sí, coincide mucho con lo que uno se imagina del Caribe Ahora, lo de la temperatura, en este caso se ve que me abandonó Tengamos en cuenta que era diciembre, tal vez en marzo el agua esté mucho, mucho más cálida Pero bueno, si ustedes alguna vez fueron o van a ir, bueno, dejen en los comentarios sus experiencias Otra cosa importante a tener en cuenta, sobre todo si van a dejar las cosas cerca de la playa como hice yo Es que las mareas varían muy rápido Dicho sea de paso, agradezco a la Pequi que no se metió Porque si ella se hubiese metido, todas nuestras cosas estarían flotando en este preciso instante Yo sé que no parezco el tipo más sexy del mundo con esta toalla así secándome un poquito Pero bueno, les comento algo más mientras vamos yendo a un lugar para comer algo Se recomienda venir acá justamente cuando está la marea lo más baja posible ¿Para qué? Para que puedan aprovechar esas piletas que se forman y la tranquilidad en sí, ¿no? del agua Muy bien, paramos un cachito como les comenté antes para comer algo de nada, de garrapiñadas y pan dulce y toda esa cosa bien navideña Como les comentamos antes que acabamos de festejar anoche Y aprovecho el parate para comentarles una cosita más respecto de este lugar Que también, o sea, nosotros no lo hicimos, pero ustedes si tienen intenciones pueden averiguar para hacerlo En este lugar se hace mucho también lo que es avistaje de fauna en general Ya sea aves, calculo que también se pueden llegar a ver lobos marinos o hasta incluso a veces delfines Eso me han comentado al menos Además también se hacen paseos náuticos, ahí en botecitos y eso también tienen la posibilidad creo que de alquilar No sé si con instructor o algo por el cielo, pero bueno, con kayaks y demás O sea, tienen bastantes actividades, a pesar de que como anteriormente les comenté no es el lugar más turístico donde todo el mundo viene Nada, se está volviendo popular y se le van sumando de a poquito algunas actividades como para el entretenimiento de todos los que puedan llegar a venir Ahora sí, entonces, déjenme comer y seguimos Gua chines, sí, ya estamos en un nuevo día Hicimos otras cosas que obviamente no filmamos como digo siempre, estos son vacaciones Y le vamos a filmar lo que nos parezca trascendente para que ustedes puedan tener en este video que ojalá les esté gustando Hoy estábamos en el hostel, no sabíamos bien qué hacer y le preguntamos justamente a la encargada de dicho hostel Y nos comentó una playita que estaba a 6 kilómetros donde estábamos parando, 6 kilómetros al sur en sí de las grutas Por lo que ella nos comentó como que estaba bastante piola Y tenía una particularidad que tiene que ver con la geografía en sí del lugar y supongo que por eso debe tener este nombre Dicha plaza se llama? Piedras coloradas Vamos a ver si es verdad A ver por lo que vamos viendo la playa se ve linda, se ve atractiva, se ve bonita Hay un pequeño inconveniente que vale aclarar que no creo que suceda siempre Pero bueno en este caso esto es blog verdad así que vamos a decir exactamente lo que está pasando Como la marea bajó, no sé si no también, como todas esas algas le está dando el sol hace un montón de tiempo Y al parecer está entrando en un poquito estado de descomposición Dicho estado de descomposición emana un olor bastante fuerte Es complicado, si tenés la nariz muy sensible puede que te moleste un poco Vamos a ver si del otro lado de este medano ya se mejora un poquito la cosa Antes de cruzar el medano ya nos estamos encontrando un poquito con la razón del nombre de este lugar Lo cual está bastante piola, así lo hace bastante pintoresco Muy bien, sensaciones para lo que estás viendo en este momento del lugar Me gusta mucho, lástima del olor la verdad, está descomponiendo un poquito Pero bueno ya se fue, cruzamos el medano y ya está un poquito mejor Pero no, la verdad muy lindo y se ve como muy familiar también Sí, bastante A mí me da la sensación entre todo lo rojo Creo que debe pasar en cada zona árida donde hay cosas rojas Es como si pareciera como sería Marte si tuviera mar básicamente Así todo rojo y con un poquito de agua Una pequeña cosa para contarles, aprovechando que hay medano Se puede hacer, no sé como se llama el deporte Yo supongo que es como un snowboard pero de la arena Lo mismo que se hace en la niega, bueno hacerlo acá Requieran la tabla esa que están viendo ahí y listo Se tiran de la arena y la pasan piola Volvimos a cruzar el medano porque nuestra querida amiga del hostel que se llama Rocío Nos recomendó pasar a saludar a una conocida de ella Se llama Maylen Que nos va a contar algo en particular Muy bien, como les comenté estamos acá con Maylen ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ella nos va a mostrar y contar también un poco sobre la playa en sí Pero también nos va a mostrar un lugar en particular Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en Piedras Coloradas Nosotros nos llamamos Capenqueyatén Que es Piedras Coloradas en Tehuelche Y la particularidad de esta playa es que tenemos la única biblioteca de barro Tenemos una sola en Argentina de barro y tenemos la suerte de tenerla acá No sé si están notando todos los rasgos en sí de la construcción Veo que hay botellas, que hay madera ¿Cómo es el proceso en sí para poder armarla? El proceso en sí, en realidad nosotros trabajamos con todo lo que tenemos acá en la playa ¿Sí? Arena, olivillos, arcilla Lo único que no utilizamos fue el agua de mar porque notamos que se quebraba mucho el barro Entonces es agua dulce Agua dulce Pero después es todo lo de acá, lo de Piedras Coloradas Veo que hay un cartel que en este momento estamos viendo Que aclara la cuestión que tiene que ver con el COVID Exactamente ¿Cuál es la realidad en este momento de biblioteca y qué esperan para después? Y este año lamentablemente no la podemos abrir Como protocolo para las bibliotecas nos exigían que cada libro que usaba el turista tenía que estar 72 horas aislado Así que bueno, se nos complicaba En playa esta biblioteca no tiene bibliotecarios Se abren las puertas a la mañana y la gente entra, saca el libro y confiamos que lo devuelve a la tarde Por lo general no se lo devuelven el libro que se lleva Y mirá lo que este no es la cabeza Creo que también nos traen, ¿no es cierto? Recibimos muchas donaciones Esto obviamente no tiene ningún tipo de costo Nada, ninguno, no recibimos nada Por lo general la gente termina donando libros o nos entrega un dinero Que es utilizado para comprar bolsas, para hacer la limpieza de playa Acá no tenemos ayuda del municipio, ¿sí? No tenemos servicio de guardavidas No vienen a limpiar la playa, entonces lo hacemos todos nosotros Hay una cuestión comunitaria Exactamente, sí Esa plata que por ahí nos dejan que es nada Porque ponen en una latita la utilizamos para esas cosas Bien, libros, variedad, de todo ahí De todo, sí De hecho recibimos todo Por lo general la gente a fin de año limpia su casa Y nos mandan también mucho material de estudio El cual igual lo recibimos y lo enviamos a la biblioteca Luis Piedra Buena Es la biblioteca de las Brutas Acá mantenemos todo lo que son novelas, cuentos infantiles Me habían comentado Rocío y ahora también me comentaste vos antes de que empecemos a filmar Que hay mareas extraordinarias, ¿no? Hay mareas extraordinarias, sí Fijate que la biblioteca está lavada Abajo se alcanzan a dar los pales Claro No tiene barro Eso es porque ha entrado el agua a la biblioteca También pueden observar que todo lo que son kioscos están sobre palos Es porque el agua llega y pasa por abajo Claro ¿Ha llegado la marea a tirar la biblioteca? Sí, el año pasado hubo una marea extraordinaria muy grande en julio si no me equivoco En la cual llegó el agua hasta allá arriba, hasta los segundos palos Esto fue agua hasta donde está el vidrio Fue increíble, la verdad que nunca habíamos hecho una marea extraordinaria tan grande Y el asunto ahí, o sea ustedes obviamente se saben cuando va a ocurrir esto Pero fue como muy grande, nunca nos había pasado Entró agua, superó el límite, la altura de los kioscos Quedaron las heladeras bajo agua, la biblioteca se estropeó muchísimo Se lavó toda, el barro lo sacó Es como una inundación, nosotros explicamos cuando hay una inundación en una ciudad Que estropea la casa, bueno acá pasó exactamente lo mismo Después es de vuelta como dijimos recién, la cuestión comunitaria Después juntamos gente por las redes sociales Y todos volvimos a cerrarlo y a armar la biblioteca Dejarla más bonita ¿Hace cuánto están? Acá en Piedras Coloradas hace 30 años La biblioteca se creó en 2008 Tengo entendido, por lo que me has comentado recién Detrás de cámara, de que sos residente acá, ¿no? ¿De toda la vida? ¿Naciste y viste acá siempre? Soy nacida acá, sí, sí, sí Nacida en San Antonio Vista Yo lo pregunto siempre los videos El que ya está viendo varios videos de esto ya se siempre va a preguntar lo mismo Pero me interesa mucho porque obviamente no somos de acá Es qué es lo que vos sentís que tiene de particular o lo que más te gusta en sí, donde estás viviendo Y el mar es algo que no tiene precio Acá no sé si ustedes notaron como sube y baja la marea Se aleja muchísimo Entonces eso también hace que sea muy particular el lugar, ¿no? A otras playas Muy dinámico Cálido que es el agua cuando sube Por ese mismo tema de que se aleja tanto Que se calienta la arena, las piedras Y calientan el agua cuando sube Lo hace maravilloso Bueno, muchísimas gracias Primero por la entrevista, por mostrarnos un poquito el lugar Yo sé que, bueno, estaría buenísimo verlo con libros Sí, lamentablemente no Pero lo bueno es que cuando todo esto pase se sabe que va a volver a surgir Por supuesto Ojalá muy pronto Si ven esto post-Covid seguramente van a poder venir y leerse un buen librito acá Muchísimas gracias Gracias Bueno, muy bien Maylen, ahí se acaba de contar La verdad que estuvo bastante fiel a todos los que nos comentó No solo por hacerle publicidad, por la buena onda Sino porque la verdad el lugar parece que se lo merece Les dejamos acá abajo el Instagram para que ustedes puedan seguir Les informo que además del kiojo que están viendo acá Allá al fondo hay un restaurante Y además también tienen la posibilidad de alquilar Como si fuesen una... sí, iba a decir sombrillas Pero sí, son sombrillas pero hechas con así como cuatro postes Que están bastante, bastante piolas Cosas que por ahí veríamos en cualquier playa Pero bueno, me parece que así como están acá nunca lo vi Una cosita más que les quiero contar que tiene Y acá la Pequi le va a explicar un poquito mejor Unas hamacas Sí, para vallas muy lindas y cómodas ¿Están cómodas? Sí, re Sí, lo nota tu sonrisa en este momento Ya que le hicimos publicidad a la sombrilla no venimos acá La verdad que está peor, está fresquito acá, está bueno eh No, no, no se lo voy a negar Gente, acá vamos a terminar el video Obviamente hay muchísimas más cosas para mostrar el lugar Como siempre pasa nos queda corto un video No sé cuánto dura este pero seguramente más de 20 minutos Nos queda muy corto como para mostrarles un lugar tan grande y lindo como este Obviamente también tiene lugares muy típicos de cualquier ciudad balnearia Que son peatonales, con negocios, centros para entretenimiento Ya sea para nenes o para grandes también inclusive Un teatro donde también se hacen espectáculos Así que bueno, es para mí una buena opción Si son de la Patagonia creo que ya obviamente la conocen y habrán venido un montón de veces Pero en el caso que sean de Buenos Aires Que es muy probable que mucha gente de Buenos Aires vea este video Y los que no también, si son de más lejos también Les recomiendo que vale la pena por lo menos una vez en su vida hacerse un viaje bien largo a este lugar Y conocerlo, que la verdad no se van a arrepentir La Pequi le quiere agradecer a alguien más A mi prima Sofi que toda la vida me dijo que venía a las grutas, venía a las grutas La verdad me encantó, así que ustedes también deberían venir Gracias Sofi por la recomendación Bueno gente lo de siempre, lo último Like al video si les copó y si no les copó también denle like por la edición Porque está costando mucho editar Segundo comenten absolutamente todo lo que quieran, lo que les parezca Si nunca vinieron que les gustaría saber, entre el caso nos fijamos si se puede averiguar Ah una cosita más, toda la info acá abajo, toda la info que pueda, que crea que les pueda llegar a ser trascendente Algún teléfono de información turística, lo que sea se lo voy a tratar de dejar acá abajo Ubicaciones, todo Y bien lo último y no por eso menos importante, por favor suscríbanse Que eso ayuda un montón y además les va a servir a ustedes para enterarse del próximo video Gente, nos vemos la próxima, estas vacaciones de dos semanitas casi se termina No queda nada, la verdad Muchísimas gracias por todo, por acompañarnos siempre Chau chau